Hola Oriflameers, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Liz y hoy tenemos la Business and Beauty de catálogo número 11. Así que acompáñame a ver cuántas ofertas vienen aquí. Nos habla un poquito sobre las razones por las cuales se dice que Oriflame es natural. Se inspiran en la naturaleza, cuidan del planeta, ofrecen productos confiables, los clientes disfrutan de una piel hermosa. Oriflame busca ser mejor cada día para que podamos sentirnos y vernos bien. Nos viene nuestra esponjita con Jack y está en tan solo $90 pesos preciosos. De los creadores de Nobeige viene la nueva línea para bebés Baby O, la cual está aprobada por pediatras. Y aquí nos explica cómo la pérdida de agua en la piel de un adulto es menor que en la de un bebé. Cual es menos propensa a las agresiones externas que la piel de un bebé. Y tiene la acreditación Skin Health Alliance. Es una acreditación dermatológica profesional otorgada por dermatólogos científicos y pediatras a productos, servicios y marcas de todo el mundo. La línea Baby O fue galardonada con el distintivo dermatológicamente aprobada por pediatras. Así es que es súper segura que la uses para tus bebés y sean unos bebés Ori Flamer. Nos traen algunas dudas, algunos mitos, algunos tips de ventas para saber a quién ofrecerles esta nueva línea de bebés. Y en la compra de un set Baby O podemos adquirir un set de 4 toallas deluxe en tan solo $300 pesos. Y vienen estos productos nuevos de la línea Fit Up y de la línea Love Nature que vienen súper deliciosos. Es un refrescante de pies, una crema refrescante de manzana verde y menta. Esto te va a súper hidratar y a refrescar los pies. Es una cremita refrescante para manos de sandía y este es un sobrecito de exfoliante corporal. Tiene una tender care y un gel de ducha y un jabón en barra de maracuyá con piña. Huelen súper delicioso y de verdad que este set vale la pena porque está en tan solo $210 pesos para nosotros y vienen 7 productos. La tender care ya muchos la conocemos pero todos estos productos son totalmente nuevos. Viene nuestro perfume Jordani Gold original con solución corporal y un desodorante con sus tips de venta y alguna información en tan solo $330 pesos. Viene la loción de Caballero Venture y el Magnetista de Dama con algunos tips de venta y sus ingredientes. Esta loción de Caballero trae una espuma de afeitar totalmente gratis. Vienen más fragancias en promoción. Estos dos huelen súper rico. La Eclat Mont Parfum de Dama trae un rímel de la línea Jordani Gold totalmente gratis. Vienen nuestros viales de perfumes para que los puedas dar a probar a tus clientes sin tener que abrir los perfumes. Vienen más perfumes con súper ofertas. Por ejemplo, al adquirir una de estas vienen en tan solo $170 pesos por precio socio y dos por $330 pesos. Así que vienen súper económicas por si las quieres adquirir ahorita y venderlas después, precio catálogo, le vas a sacar una buena ganancia. Y es aquí donde también aplicamos las compras inteligentes. Viene el kit de lanzamiento para los que son managers y más arriba en tan solo $300 pesos. Vienen dos lanzamientos que son lociones para Dama y Caballero y unos sets de catálogos. Aún viene nuestro nuevo sistema No Beige Anti Imperfecciones con un súper precio en tan solo $480 pesos, precio para nosotros. Aquí vienen los sachets del nuevo maquillaje Everlasting Sink. Nuestros catálogos y algún material de papelería que podamos adquirir como volantes, como las RAW y guías wellness. Por acá vienen nuestras bolsitas compostables y las bolsitas craft. Cuando te piden un pedido algo grande, puedes darlo en estas. Y cuando es algo pequeñín, pues puedes utilizar las blancas. Las blancas te vienen 10 unidades por tan solo $20 pesos. Y así haces una entrega presentable de tu producto. Vienen nuestras malteadas con las que podemos adquirir nutrientes, energía, bajar o subir de peso según lo necesitemos. Nuestros diferentes sistemas, tanto para Dama como para Caballero. Sistema No Beige Ecolion que sale buenísimo. Yo lo estoy usando no tanto porque tengo arrugas, sino para evitarlas. Y la verdad es que me deja la piel súper riquísimo, súper suavecita, rejuvenecida. Y de verdad que recomiendo muchísimo el Ecolion. Una ocasión cuando recién nació mi segunda bebé, mi piel se me sentía como áspera, como si tuviera salpullido. O sea, de esos granitos que se sienten así como muy rasposos. Y pues lo primero que hice fue comenzar con mi rutina de No Beige. Y al segundo día mi piel estaba otra vez como si nada. Así que recomiendo bastante estos sistemas No Beige. Aquí vienen todos los que manejamos en Oriflame. Y también hay para Caballero. Porque ellos también deben de cuidar su piel para lucir aún más guapo. Y viene un nuevo iluminador líquido. En tono oro rosa y se ve que está súper lindo. Viene en tan solo $140 precio para nosotros. Y aquí nos trae una pequeña explicación de qué es un iluminador líquido. Cuándo utilizarlo y cómo aplicarlo. También nos trae un tip de venta. Para que sepas recomendarlo y tener una buena venta. Este tipo de iluminadores se aplican en la nariz, en el huesito de la ceja, en el arco de cupido o mentón, en la parte alta de los pómulos y en el lagrimal. Esto es para darle una bonita iluminación a nuestro rostro y que tenga un pequeño tono oro rosado. Y si en este catálogo 11 hacemos un pedido por 100 puntos, podemos adquirir estos cuatro contenedores por tan solo $99.90. Estos toppers puedes transportar tu comida fácilmente. La tapa de aquí arriba es transparente para que puedas ver lo que hay en cada contenedor. Y recuerden que en estos programas, si estás en el programa de bienvenida, no puedes participar para estos contenedores. Y tenemos esta oferta de fidelidad. Te la puedes llevar si haces un pedido en catálogo número 11 por tan solo $40 en el catálogo número 12. Así que ingresa pedido en este catálogo 11 para que puedas adquirir esta cremita. Solo $40 pesos. Es para rostro y cuerpo y viene súper riquísima. No está pesada, no está grasosa. La recomiendo. Y eso fue todo por este video. Espero que te haya gustado. Y nos estaremos viendo en el siguiente. Bye.